Muy contento de que hayan aceptado esta invitación a estar con nosotros en este programa Más que agradecido, creo que satisfecho a todo mundo La verdad, Dios los bendiga y les dé más Y nos sigan haciendo cantar como saben hacerlo ustedes Gracias, que esa trayectoria tan grande siga Y la verdad, muy agradecido a nombre de todo el público, toda la gente que nos acompañó A nombre de todo el staff de Master Show y en el mío personal Les dejo con Los Muecas Triste adiós Lo dedicamos con todo el corazón para ustedes Y arriba Guadalajara Qué triste es conocer La despedida Se siente como herida de puñal Parece que la llama de la vida Lentamente se quiere terminar ¿A dónde quieres irte? ¿Qué fuerza te arrebata de mi amor? Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento clavado en una cruz Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento Muy triste es nuestro adiós A ver, grítele pues, grítele Saludos a Zaguayo y Chocano ¿A dónde quieres irte? ¿Qué? De fuerza te arrebata de mi amor Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento clavado en una cruz Me dices que te vas Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento Muy triste es nuestro adiós Muchísimas gracias 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 a todos Buenas tardes Gracias Gracias por ver el video.